Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Bueno, buenas noches. Nuestro programa de al derecho y al revés. En esta... ¿Number? ¿Número? 107. 107 plurado. Es impresionante. De los 100 ya lo pasamos hace rato. Hicimos los festejos y ya estamos en los 7 más que 100. Así que bueno, señores. Aquí dispuestos a romper la noche. Porque encima es como que en la Argentina todo el tiempo pasan cosas. Bueno, pero quiero advertir esto. Vos venís con un empuje tremendo después de haber estado en unas vacaciones muy interesantes paseando por el mundo. Así que hoy te vamos a dar aire como para que puedas contarnos cosas al respecto. Y qué te parece este país, cómo se ve desde afuera la Argentina con cuestiones que en realidad nos sorprenden momento a momento. Uno prende la televisión y es otra cosa, cambió todo, tenemos otras candidaturas, tenemos cuestiones muy importantes. Pero antes que todo el programa, nuestro programa es al derecho y al revés, donde tratamos de ver la realidad desde una óptica y también desde la otra, sin encasillarnos únicamente en una dirección. Con la mayor objetividad positiva. Nuestro operador es Gerardo Subirana, nuestra producción es de Federico Politi, y lo tenemos de viaje a uno de los directores. Sí, que está en Oslo en este momento. Yo soy Adalberto Buceto y por eso he tomado las riendas de iniciar el programa. A ver, Alfredo. Le mandamos en principio un saludo grande a Alejandro, que seguramente, si no nos está siguiendo, va a escuchar la grabación en cualquier momento. Pero yo quería mencionar dos o tres cosas antes de ir a la presentación de los temas de hoy. Y de nuestro invitado. Esta es la semana de mayo, por eso yo me traje acá la escarapela en mi saco. Supongo que todos ustedes también. El sábado es 25. Y bueno, los argentinos por ahí nos olvidamos, son tantas las cosas que ocurren, nos olvidamos de las fechas patrias un poco, ¿no? Las dejamos de lado o pasan como fines de semana turísticos. Y esto hay que empezar a cambiarlo, ¿no? No está. Primera cuestión. Segunda. Bueno, hoy se celebró, y esto yo me preguntaba si es porque nosotros tenemos el programa los martes, que empezó el juicio de Cristina un martes. Por algo será, decimos. No de Cristina. El primer juicio oral por corrupción, por un tema grave de corrupción importante, que ha comenzado hoy y que va a ser uno de los temas centrales de nuestro programa. Algo vamos a tratar al respecto. Sin perjuicio de que, debemos decir, no es la única vez que la Argentina juzga a sus presidentes. Y algo sobre lo cual no tengo información, pero estaba programado que a las 18 horas de hoy iba a haber una concentración frente al Palacio de Tribunales, frente al Palacio de Justicia, por esto de que lo que la Corte intentó de alguna manera llevar adelante días pasados. Dilatar el comienzo fue, Alfredo, vos no estabas, y eso se prendió como una llama y salieron muchas manifestaciones en forma informática, en las redes sociales, y también hubo un cacerolazo. Vamos a pedirle acá a nuestro productor que mientras se desarrolla el programa si puede averiguar algo de cómo va, si la concentración se realizó, se está realizando, si hay mucha gente, si hay poca. Yo creo que ya perdió un poco de sentido, pero el colegio de abogados, no el colegio público, sino el colegio de abogados que auspiciaba esta concentración, supongo que no la dejó sin efecto, así que es de pensar que allí deben estar los abogados concentrados frente al Palacio. Y nada, empecemos a tratar los temas, pero sin antes no dejar de presentar a nuestro invitado, amigo, ¿cómo le podemos llamar? De ambas formas. Ambas cosas es, y si yo puedo decir algo, que por supuesto lo voy a decir como amigo, el doctor Marcelo Camerini, es abogado, pero es profesor, es un hombre que enseña el derecho, un especialista en derecho comercial, un especialista en derecho financiero, que no solo enseña a nuestro país, sino que recorre Latinoamérica dando cursos y es muy valorado en ese aspecto. Un conferencista destacado en la materia y con una enorme experiencia, yo diría, tal vez uno de los más expertos en temas de mercado de capitales. Exactamente, pero no solo eso, sino que además el doctor Camerini y nuestro amigo Marcelo es un hombre con grandes inquietudes, es un hombre, como podríamos decir, muy leído, o sea, de aquellos que están constantemente recomendándole a sus amigos la lectura de libros, es un hombre muy informado y muy atento a toda la realidad. Así que, bienvenido Marcelo, tenés la posibilidad de explayarte sobre lo que vos quieras y para hacer uso de la palabra... Y me dejas que le haga la primera pregunta, Marcelo, aprovechando su gran apertura mental y conocimiento de la historia, y a propósito de lo que pasó también en estos últimos días, el lanzamiento de esta fórmula donde resulta ser que quien es el candidato a vicepresidente propuso y armó la fórmula designando, proponiendo quién iba a ir como compañero y candidato a presidente, digamos, por una de las líneas políticas, que en este caso es la expresidenta Cristina Fernández, con su homónimo, digamos, del mismo apellido, Alberto Fernández, quien había sido, tiempo atrás, jefe de gabinete de Néstor. Jefe de gabinete de Néstor. De Cristina no, de Néstor. Así que yo te pregunto, Marcelo, para darte la bienvenida y decir lo que vos quieras y lo que te parezca, pero a propósito de eso, ¿hay algún antecedente en la historia, no sé, si querés, nacional, internacional, de cosas parecidas a estas, como que de alguna forma sean un precedente a lo que ahora nos está ocurriendo a nosotros? Bueno, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes, dos amigos muy queridos y también dos profesionales y profesores en diferentes disciplinas muy destacados. Es interesante la pregunta que vos me hacés, vos sabés que yo tengo un bichito que es el bichito de la historia, de leer historia. Hay dos antecedentes en la Argentina que podemos traer a colación como fenómenos similares, no iguales. Nunca una persona que se autodesigna candidata a vicepresidente designó al presidente, eso no, pero sin embargo hay dos antecedentes, uno que es el caso de Sarmiento y otro es el caso de Marcelo T. de Alvear, que fueron nominados a la candidatura, no hicieron campaña electoral, Sarmiento porque estaba en los Estados Unidos, era embajador argentino ante los Estados Unidos, o agregado comercial, el rango que había en ese momento, y el otro era Marcelo T. de Alvear, que residía en Francia, que fueron nominados por sus partidos, no hicieron campaña electoral y fueron elegidos presidentes de la república sin haber venido al país. Solo vinieron con posterioridad a que fueron elegidos al acto de investidura. Así que es bastante interesante esto que en la Argentina se ha producido fenómenos muy atípicos, no conozco en otras partes del mundo, fenómenos similares, pero como el caso este que tenemos acá de la expresidenta Fernández de Kirchner, que nomina a su presidente y siendo ella candidata a vicepresidente, no, no hay ninguna antecedente. En toda medida, Marcelo, era el partido el que de alguna manera tuvo un consenso y lo propuso como candidato, o lo llevó a ser candidato. En el caso de Alberto... Acá yo tengo una impresión de que ha sido la omnímoda voluntad de la expresidenta la que lo ubicó en ese lugar. No hay ninguna duda en este caso porque la que tiene poder territorial y poder de voto es ella, no es Alberto. Alberto es una persona que se lo puede reconocer idóneamente como un técnico. Pero a propósito entonces de eso, ¿cuáles se les ocurre a ustedes, yo puedo también lanzar alguna idea, cuáles fueron las razones que les lleva a Cristina a diseñar una fórmula de estas características? Algunas son obvias, pero tratemos de enumerarlas o de mencionarlas, por lo menos. Yo te voy a dar un par que he pensado. Primero, que ella ha visto por encuestas que tenía un techo y que ese techo no lo estaba pudiendo perforar, con lo cual yo dudo mucho de esa encuesta que circuló con relación a que ella estaba nueve puntos arriba de una posible candidatura del presidente Macri. La segunda cuestión era que había que buscar un rostro más amable para poder perforar ese techo. Esas dos cuestiones para mí son importantes. Y Alberto Fernández es una persona que, más allá de las críticas o virtudes que uno le pueda adjudicar, es un hombre que ha tenido más o menos buenas relaciones en general con casi todos los sectores, políticos y no políticos, con la prensa, en los últimos tiempos, en donde se ha tomado distancia del gobierno de Cristina primero, y después en los últimos tiempos, durante el gobierno actual de Macri, se ha venido mostrando públicamente, incluso ha saltado de diferentes partidos, tiene una historia de saltos desde el menemismo en más, prácticamente con todo. Antes Cavallo. Antes, antes. Con Dualde, con Cavallo, con todo. Fue superintendente de seguros de la época de, justamente, de Menem. Puedo contarte de antes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, contala, porque vos... Yo después voy a nombrar, a nominar otra de las razumotivas que se dice, pero vamos a interesarnos en... Pero deja, deja, porque él conoce una historia desconocida. Alberto lo conozco porque fue mi profesor. Ah, bueno. Fue mi profesor en la facultad. Nosotros, la generación mía, somos la primer generación de lo que se denomina abogado especialista. Es decir, había un programa de la carrera que se denominó viejo porque a partir del año 84 se modifica, y los que ingresamos en el año 85 a la facultad, ingresamos bajo la modalidad de programa nuevo, donde tiene muchas características, porque es todavía el que está en la actualidad. Entre las características más significativas es que tiene un ciclo profesional, un ciclo básico y un ciclo profesional orientado. Pregunta antes, ¿profesor de qué materia? Profesor de Derecho Penal, de Sociología de Derecho Penal. Entonces, cuando vos llegabas a mitad de la carrera, a lo que se conoce como ciclo profesional orientado, vos ahí empezabas a armar la carrera en función de ofertas de cursos y de materias que había. Y las materias que tomabas te daban puntaje. Entonces, vos, si tomabas una materia de un cuatrimestre, te daba cuatro puntos, si tomabas una de un trimestre, te daba tres, una de un bimestre, dos. Creo que de un punto no había, o había muy pocas. Entre ellas había una que era Sociología Criminal, que a mí me gustaba mucho, me interesaba, siempre me gustaba mucho la Sociología, y yo la tomo. Profesor Alberto Fernández. Y ahí lo conozco. Interesante la experiencia porque mi compañera era también, en esa materia, Anne Morel, la mujer de Caputo. Con lo cual teníamos una visión totalmente antitética, Anne Morel y yo, que evidentemente de ese curso creo que éramos un poco los mejorcitos. Y cuando llegó el momento del examen, había posibilidad de dar un examen oral, en función de cómo se sacaba uno las materias, los puntos, los exámenes previos, es decir, los parciales, la nota que tenía, pero los que teníamos buenas notas en los parciales, podíamos hacer una monografía. Y entonces yo, que estaba un poco en contra de algunos postulados sociológicos, porque veíamos con Alberto desde el César Ebecaría hasta, ¿no es cierto?, vigilar y castigar de Foucault. O sea, veíamos toda esa Sociología Criminal. Y yo tenía una posición relativamente contraria, hice una monografía para escandalizarlo sobre la pena de muerte. Que, por supuesto, lo escandalizó mucho, pero me dijo, le voy a poner una excelente nota, creo que me puso nueve, aun cuando yo no comparta su filosofía. Así que ese es el conocimiento que tengo. ¿Dónde estaba en ese momento Alberto? Alberto en ese momento trabajaba en el Ministerio de Economía, en el área, era asesor del área legal del Ministerio de Economía. ¿En la época de Cavallo? No, estamos hablando de la época de Alfonsín. Estamos hablando del 87-88. Ah, sí, sí, porque él también tuvo algo... Con Cavallo debe haber empezado en el 89, probablemente en el Ministerio. Y posteriormente saltó a la superintendencia. Él viene de la derecha, ¿eh? ¿Qué edad debe tener ahora Alberto? Y tendrá 65 años. Sí, de ahí a ser. Debe tener 12, 13 años más que yo. Bien conservado, ¿no? Está bastante... Yo le he visto hace poco tiempo, entre paréntesis, y esto es a modo de chimento, podemos hacer la parte del chimento del programa. Lo he visto cenando, yo estaba con mi esposa, y él con una rubia joven, que supongo que debe ser su pareja, en Puerto Madero, un lindo restaurante de Puerto Madero, porque me parece que vive en Puerto Madero. Vive en Puerto Madero. Pero ella, muy llamativa, muy joven. Así que supongo que es la posible futura primera dama. Sí, yo me quedé con información vieja porque Alberto lo sabía encontrar. Es más, cuando yo me encuentro por la calle, todavía me paro con Alberto, si acuerda de mí, y yo de él. Y lo sabía encontrar en Pilar, y la última vez que estuve con él, estaba con otra novia, que él tuvo muchos años en pareja con Vilma Ibarra, la hermana del ex intendente municipal Ibarra. Espero que no te convoque a una posible futura reforma del Código Penal, porque si tu idea sobre la pena de muerte sigue vigente como... Bueno, pero no ha dicho... Menos mal que me especialicé en Derecho Empresario y no en Penal. Menos mal. No ha dicho si él estaba a favor de la aplicación indiscriminada. Pero señores, resulta que... Digamos una cosa, a ver, déjame poner esta otra idea del revés, donde cuando aparece esta sorpresiva nominación, en la cual nos sorprendió a todos, a propios y a extraños, o sea, nosotros seríamos los extraños propios también, resultaron sorprendidos de esto, que lo mantuvieron en bastante secreto, según dice la crónica. Hay quienes decían que esta era una forma en la cual ella pretendía guardar sus fueros, más allá de que yo creo que ahí hay alguna imprecisión de tipo del derecho penal, imprecisión técnica, ¿no? En la cuestión, pero esto es una de las cosas que se dice. Y la otra, bueno, por supuesto creo que la idea es que no ha encontrado dentro del peronismo con quien se reunió pocos días atrás un candidato que fuera, diríamos, tan aceptable o tan tranquilo, no sé, o tan moderado como Alberto Fernández. Quiero decir que me llamó poderosamente la atención algunos comentarios que él ha hecho en determinado momento diciéndole a determinados jueces que ellos pagarán por las cosas que han hecho. Esto no es mesurado por parte de Alberto, pero bueno, todos podemos cometer alguna desmesura. No, yo creo que fue con toda intención, al contrario. Incluso esto ocurrió, me parece que 48 horas antes a que se anunciara su candidatura. Y no sé si estos dichos que fueron, digamos, hechos públicos y circularon por toda la prensa, no fueron la condición, mirá lo que te digo, no fueron la condición para que se confirme su lanzamiento. Esto es un mal pensamiento de mi parte. Alfredo, hay un titular hoy que está en casi todos los diarios, donde Alberto ayer, creo que ha estado en la provincia de Santa Cruz, que obviamente tuvo que ir a la Meca a recibir un premio de mano de Rudy Ulloa, Igor, el chofer de Néstor. Pero más allá de eso, el titular que te quiero comentar, que para mí es realmente de gravedad institucional, y aquí estoy haciendo un pedido a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para que saque un comunicado repudiando esto, porque Alberto es profesor en esa casa de estudios. Alberto dice hoy que vamos a revisar muchas sentencias. Bueno, yo creo que un alumno de primer año de Derecho sabe bien que el Poder Ejecutivo no puede revisar sentencias del Poder Judicial. Realmente, a mí me parece escandaloso este título, y espero que haya una gran repulsa, un gran rechazo, sobre todo, ya lo digo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde él ejerce la docencia, porque si esto es lo que le está enseñando a los alumnos, es realmente gravísimo, es decir, hay un trastocamiento del conocimiento básico que se debe impartir en un aula. Sí, pero no nos olvidemos que quien lo propone a él como candidato a presidente, y con cierta chance, cierta, porque no representa a una minoría, sino que puede estar en competencia y puede tener chances y posibilidades de éxito, según las circunstancias, como se vayan dando, resulta ser que, bueno, esa persona que va a ser la vicepresidenta, que la va a acompañar en la forma que es Cristina Fernández, resulta ser que tiene cinco juicios orales por comenzar, uno comenzó hoy y cuatro más que van a comenzar en las próximas semanas, meses, y otros seis juicios que todavía no fueron iniciados o no pasaron a tribunal oral, pero tiene otras seis causas penales en trámite que van a llegar en algún momento, en cualquier momento, o sea, tiene un total de 11 causas penales con grandes posibilidades de que en una o en varias resulte al final condenada, porque las pruebas son abrumadoras. Hablando de las pruebas, Alfredo, ahí en las redes hay opiniones que las debemos mencionar, porque son opiniones de personas que opinan dentro del espectro, diciendo que en esta causa de vialidad no hay en realidad una razón fundante de este juicio que se ha abierto en el día de hoy, este juicio oral que se ha abierto en el día de hoy, que hay pericias anteriores que daban como que no había diferencias de precios, en el muestreo que hicieron de las obras que estarían fundando estas anomalías desde el punto de vista de la obra pública, las pericias daban razón al gobierno anterior y que entonces ella no tendría nada que ver y la expresidenta no tendría que responder por esas cuestiones. Que luego eso fue dejado de lado, que fueron los jueces los que quisieron favorecer al gobierno actual y entonces ordenaron otras pericias y hasta que de alguna manera lo instruyeron a Fariña, testigo protegido y confeso de haber realizado maniobras con fondos que eran de este grupo, de esta asociación ilícita. Bueno, y que esto es así, entonces que todo esto tiene pies de barro y en determinado momento se va a caer. Vos que has sido perito y sos perito de alma, ¿qué sabés de este tema? Bueno, en principio me gustaría saber si hay una fuente identificada como generadora de estas versiones que vos acabas de mencionar y que sea una fuente confiable porque para poder cambiar opiniones o controvertir algún tipo de afirmación es importante saber con qué base se hacen, ¿no es cierto? Yo te digo hasta donde yo conozco y esto es por, digamos, por una relación, un vínculo directo con el tema que hoy está en discusión, que incluso está en discusión en otras causas. Me estoy refiriendo a todo el sistema que se ha montado de defraudación al Estado desde el momento mismo, desde el día en que Néstor Kirchner, que en paz descanse, que Néstor Kirchner toma conocimiento de que se confirma su designación de Presidente de la República. Ese mismo día, ese mismo día toma la decisión de formar Austral Construcciones. Austral Construcciones. A los dos o tres días Austral Construcciones se forma, a los poquitos días sale después del trámite en la Inspección General de Justicia y comienza a funcionar un sistema como él no podía ser titular porque evidentemente era el presidente. Entonces busca al amigo, el amigo es Lázaro Baez y después se suma su familia y se suman otras personas y se monta todo un procedimiento que dura hasta el final del mandato no solo de Néstor, sino también que continúa porque cuando Néstor fallece, yo la verdad que ya conociendo en aquel momento todo este mecanismo, yo decía, bueno, la mujer, la esposa, que era la Presidente ya en aquel momento, no continuará con esto, aprovechará que falleció su marido, que montó todo este esquema y que ya acumularon suficiente riqueza y que se le puede echar la culpa de alguna forma a quien ya no podía responder penalmente por esos delitos, porque ya estaba fallecido, ella aprovechará para decir, bueno, hasta acá llegamos, se acabó el sistema, no sigue, y sin embargo no, todo lo contrario. Si uno mira las transacciones hechas, los contratos, las licitaciones recibidas por Austral Construcciones y el grupo de empresas de Austral, no solamente Austral Construcciones, sino todo el grupo porque compraron varias empresas más, resulta ser que esto continuó o se incrementó incluso en el periodo posterior al 2007, que es cuando Cristina asume la presidencia de la Nación. Es decir, esto ha sido un sistema, nosotros nos ha tocado revisar a fondo, con minuciosidad y con elementos de juicio a la vista, contables, con los libros de contabilidad de Austral Construcciones y los de actas, de asambleas, de directorios que intentan o aclaran algunas de las transacciones realizadas, y llegaron a una cantidad de conclusiones, que acá tengo el informe, son 30 páginas de conclusiones, las 30 son conclusiones, no son consideraciones, las 30 son conclusiones, son lapidarias, en donde todo este sistema queda más que comprobado y corroborado, y quiero cerrar con esto por ahora. Este informe se presenta en la causa de la ruta del dinero K, es decir, del juez Casanelo. Pero además se eleva o se envía o se presenta una copia en el expediente que hoy comenzó el juicio oral, es decir, en esta causa que hoy comienza el juicio oral, este informe está, pero no solamente está el informe, sino que ha formado parte, casi hay una página y pico del auto de procesamiento del juez Ercolini en esta causa que hoy comenzó el juicio oral, en donde reproduce cantidad de conclusiones de nuestra parte, de este mismo informe, y en el requerimiento de elevación a juicio, que hoy fue leído largamente durante varias horas, está citado expresamente este informe y las fojas... Obviamente, porque las pruebas de un expediente son pruebas en otro, esto digamos a la audiencia... Esto es la teoría, pero la realidad cuál es, la realidad es que el sistema funcionó, que los sobreprecios existieron, que hubo gran cantidad de gastos inventados, que los gastos no coinciden para nada, no tienen ninguna relación con los ingresos, por lo cual queda más que corroborado que hubo facturas apócrifas que fueron incorporadas a montones, incluso sin relación directa con la actividad propia de la empresa constructora, autora de construcción, temas de publicidad. Por ejemplo, ¿qué necesita hacer millones de pesos de gasto de publicidad una empresa constructora que recibe obra pública a rolete y sin parar? Diego, te quiero hacer una pregunta con tu expertise como auditor y tu conocimiento de la causa. Se pudo ver el direccionamiento, es decir, que se le daba una cantidad de trabajo a esa empresa constructora en una provincia muy grande territorialmente, pero con baja población, en detrimento por ahí de otras provincias que tal vez necesitaban mantenimiento de rutas y que no se hacían, obviamente, porque no había otras construcciones. Ese es un punto. Y el segundo punto es si las obras se terminaron, porque lo que yo veo es que ha habido muchas obras que se pagaron y no se terminaron. Bueno, a la primera, si hubo direccionamiento, te digo absolutamente sí, sin dudas. No tengo los números exactos en la cabeza, pero digamos, la provincia de Santa Cruz, una pequeña provincia del sur argentino, recibió algo así como el 15, el 20% de la obra pública de todo el país. Claro, claro. Y el 80% de esa obra pública la realizó el grupo de Austral Construcciones. Fueron 50 y algo de obras. Impresionante. Ahora, recibían el dinero por adelantado, cosa que no existe, algo así como el 30%, recibían un anticipo, pero además había sobreprecios, una obra que estaba licitada o cotizada por un valor, después terminaba duplicándose o triplicándose en su valor final al concluir. Y los trabajos no eran terminados, salvo excepciones, que podrá ser algunos pocos casos, la mayoría de los casos, las obras no fueron terminadas, que era la otra pregunta que vos me hacías. Y esto está sumamente detallado, con minuciosidad en los informes con los cuales nosotros también trabajamos y forma parte de nuestras conclusiones presentadas como amigos del tribunal, amicus curiae, en esta causa, y que evidentemente trasuntan que ha habido una decisión orquestada desde el comienzo de favorecer al grupo austral. Quiero decirles algo, primero que estamos sobre el borde de la pausa, de la mitad del programa, pero una cosa que aquí me arrima la información sobre lo que decíamos al principio del programa, que la concentración que se está realizando allí frente al palacio de tribunales, hay bastante cantidad de gente y efectivamente se está llevando a cabo. Yo entiendo, por lo que de alguna manera conocía hasta antes de iniciar el programa, que esta concentración tenía que ver con la actitud un poco de la corte referida a la cuestión de ese pedido del expediente y posible postergación en el inicio del juicio que hoy tuvo comienzo. Te agrego, Alfredo, cuando yo venía para la radio, se estaban concentrando con cacerolas, había poca gente todavía, eran las 6 de la tarde, pero empezaba a llegar gente a la puerta de la corte. Vamos a la pausa y volvamos en un minuto. Vamos. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, Oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, a ver, ya que me toca a mí ser un poco de locutor en este tema, me interesa mucho y siempre me ha interesado que hablemos de economía, porque la economía maneja todo. Es la economía estúpida, decía el presidente norteamericano, que terminó muy bien. Y esto es lo que nos está preocupando en este momento. Sabemos además que el doctor Camerini, además de sus conocimientos sobre el tema financiero y el tema de las empresas y su capital, es familiarmente, de alguna manera, productor agropecuario. Conoce el campo y conoce el campo en la parte más interesante, que es cómo llevar adelante una explotación, cómo sacar la flote y cómo sobrevivir en el campo y cuáles son los problemas que a veces tienen. Pero a su vez, seguramente en su estudio habrá cantidad de clientes que deben ser empresas que hoy están teniendo los beneficios o los perjuicios de las crisis o evoluciones económicas que hoy está atravesando el país. Así que, un breve análisis de la óptica de un abogado. A ver, ¿qué nos decís, Marcelo, sobre todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y, particularmente, en un año electoral. Sí. Bueno, es complejo el panorama que tenemos, ¿no? Porque, evidentemente, es como que nosotros tenemos problemas microeconómicos cuando estamos viendo que el horizonte macro se está empezando a despejar. Lo que pasa es que la vida de los seres humanos está llena de problemas micros. Y económicos micros, no de los macros. La verdad que en los macros, en los últimos tiempos, estamos viendo una balanza comercial equilibrada, un déficit fiscal a la baja, superávit en las cuentas comerciales. Pero un gran endeudamiento. No, no, ninguna duda, ninguna duda. Esto, o sea, nosotros tendríamos que dividir este proceso de cuatro años del actual gobierno en dos periodos. El primer periodo, que fue el periodo del gradualismo. ¿Por qué? Porque se decidió no tomar las medidas económicas de profundidad que habría que haber tomado. Y eso nos llevó dos años. Y en esos dos años, es como que la enfermedad la tuvimos controlada con analgésico. Por un cambio de contexto, evidentemente, y en ello lo internacional tuvo mucho que ver, hubo un cambio de contexto muy importante, sucede que el gradualismo no pudo seguir funcionando. ¿Cómo se hacía el gradualismo? El gradualismo se hacía con endeudamiento. Porque las variables macro de déficit fiscal y de déficit de la balanza comercial se cubrían con dólares jovenúminos, no, con dólares que pedíamos al mercado. Ya venía de antes, ¿no? Ese desequilibrio tremendo de la salida del último gobierno. Sí, antes se habían tomado otras medidas, que no era el endeudamiento, pero eran de carácter similar económicamente, porque había que el CEPO, los bonos, el CEPO, las AFJP, los fondos del ANSES, etcétera, etcétera. Se terminaron, los fondos del ANSES se terminaron. O sea, la diferencia entre el kirchnerismo y el macrismo de los dos primeros años de Macri es que uno financió los mismos problemas estructurales con el mercado interno, es decir, con los recursos internos, y el otro lo hizo con el mercado interno. Esa es la realidad. Lo cierto es que a partir del segundo año de Macri, con la devaluación del año pasado, etcétera, etcétera, el tercer año y el cuarto son años de sacrificio, donde el panorama macroeconómico empieza a despejarse, pero no el microeconómico. Para el microeconómico, ¿qué es lo que falta? Y esa es la pregunta. Es un programa de desarrollo económico que no estamos viendo, porque también creo que además es difícil de instrumentar en esta incertidumbre política que estamos de aquí hasta el 24 de noviembre, si hay balotage, con elecciones. Pero es evidente que lo que está faltando es un programa de desarrollo económico. Y entonces ahí, en el sector empresario, ¿qué pasa? Y el sector exportador está un poco mejor, y el sector empresario de mercado interno está con grandes dificultades. Todo lo que es empresa de consumo tiene todas las variables para abajo. Porque la gente no gasta, porque la gente no tiene pesos. El comercio y la industria están mal, pero realmente mal genéricamente. Y esto es una situación que repercute y seguramente va a producir un impacto y una incertidumbre en los efectos electorales de los próximos meses. Que ya lo está teniendo en algunas provincias, que ya se están dando situaciones que me parece que si la economía estuviera arrojando otros números, tal vez no se estarían dando, como pasó en Córdoba hace poco, o en otros lugares, creo que en La Pampa también a nivel comunal. Es decir, esto plantea una incertidumbre y una situación que genera un status quo para los próximos tiempos de no saber qué va a pasar. Todavía incluso no ha quedado definido si el justicialismo, el peronismo, va a ir separado con respecto al kirchnerismo. Esto también tiene que ver, Alfredo, con esto que a mí me dejó un sinsabor en la boca, porque en alguna manera yo me entusiasmé con la idea de que hubiera 10 puntos de consenso al que la gran mayoría de los políticos adhiriera. Al menos partidos importantes y que se comprometieran a seguirlo el día de mañana. Y eso desapareció. Se olvidaron ya. Mira, vuelvo entonces al primer momento cuando empezamos a hablar de la historia y me hiciste acordar del famoso pacto de la Moncloa, acuerdo de la Moncloa. Pero voy a ir un poquito más atrás. Y voy a recomendarle a los escuchas un libro, un libro muy pequeño, de Ortega y Gasset, que se llama España Invertebrada, donde tiene un capítulo que habla de la ausencia de los mejores. Yo creo que eso es lo que pasa hoy en la dirigencia argentina y da respuesta a lo que vos decís. Hoy la dirigencia argentina tiene la ausencia de los mejores. Entonces es muy difícil lograr consensos para poder pensar el desarrollo económico y social, porque Argentina tiene 30% de pobres para los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque los egoísmos electorales impiden poder pensar un país. ¿Por qué? Porque como siempre le digo a mis alumnos, todo hay que preguntarse por qué. Porque no están los mejores en la dirigencia, ni política, ni empresarial, ni social, excepto excepciones. Y entonces no hay posibilidad de pensar un país diferente y sentar las bases de eso. Gracias a Dios para los españoles, allá por el 78, una vez que recuperaron la democracia, pudieron sentar a los mejores. Y no nos olvidemos que se sentó Carrillo, el líder del Partido Comunista, en ese pacto. Lo que acá sería imposible hoy. ¿Por qué? Por la grieta. Pero la grieta es producto de qué? Es producto de la ausencia de los mejores. Pero aquello fue en España, al menos en mi humilde opinión, fue por ese gran dolor y esa tremenda guerra civil que tuvieron que soportar. Entonces después de un gran dolor, parece que el dolor agusa a la gente, la hace más inteligente, la hace buscar mejores soluciones. Bien, y yo quiero preguntarte, Marcelo, hoy es un día importante. ¿Qué es lo bueno de la Argentina, al menos en el último momento de las noticias que vos podés ver? Es decir, lo que nos está pasando, a ver si yo entendí tu pregunta. Lo que nos está pasando es bueno, puede hacer cambiar un poco, ser un punto de inflexión y hacer cambiar el sentido de lo que nos viene pasando todas estas últimas décadas, si se quiere. No hay duda que es un día importante porque vemos que una expresidenta de la República es sentada en el banquillo de los acusados con todas las garantías constitucionales para que ejerza su derecho de defensa. Y obtendrá una sentencia que será condenatoria o no, veremos, eso lo veremos. Entonces, desde el punto de vista de lo que implica eso, por un lado es malo, es feo, es oscuro, porque un presidente de la República que se ha sometido a un juicio por corrupción es triste para esa sociedad. Pero por otro lado es luminoso, es esclarecedor, es da perspectiva, da perspectiva de cambio. Las instituciones funcionan. Exactamente, funciona la República. Nosotros tenemos una ausencia de República y tenemos una ausencia de instituciones. Por esos países que no tienen la riqueza comparativa nuestra, no tienen la pampa húmeda, como cuál? Y Bélgica, vos que acabás de venir, Holanda, ¿qué es Holanda? Un conjunto de pantanos, los Países Bajos, tienen una riqueza económica triplicante a la nuestra. ¿Por qué? Básicamente porque lo que funciona son las instituciones. Nosotros tenemos de hace 70 años ausencia de instituciones. Y eso ha producido el deterioro en todos los segmentos de nuestra sociedad. Entonces, si bien es un día de contrastes, porque por un lado es desagradable que estas cosas sucedan en Argentina, por otro lado es esperanzador a futuro. Sí, esto es un poco, yo coincido, a pesar de que tendríamos que buscar el lado del revés, ¿no? Pero yo coincido en mucho porque algunos nos critican, aquellos que, digamos, estamos en contra de perseguir el delito, el delito donde no hay, digamos, una persona individual identificada como que recibió el perjuicio de ese delito. Acá, los perjudicados en los delitos de corrupción somos toda la sociedad en su conjunto. Pero si no se defiende debidamente este tipo de cuestiones, y más en un caso tan grosero como es, como ha sido la generación de un sistema criminal, de un sistema de sustracción de fondos públicos creado, como mencioné al principio del programa, desde el momento mismo en que Néstor toma noticia de que ha sido designado presidente de la República, lo primero que hizo, una de las primeras cosas fue ordenar formar una sociedad constructora, porque él ya sabía que le iba a mandar todo el trabajo posible a esa sociedad que era él. Entonces, esto es importantísimo que de alguna forma sea, digamos, enfocada con los faroles, enfocada con toda la luminaria que le ponga luz a la cuestión y que saque a relucir lo que sea. Lo bueno, lo malo, y si como vos bien dijiste, corresponde una absolución, será una absolución. Si corresponde una condena, que sea una condena y que se aplique en los años. Yo quería mencionar que solo por el delito que se está juzgando a la expresidenta, Cristina Fernández, en esta causa, el delito de asociación ilícita, que es el principal, y creo que también tiene el fraude contra el Estado o administración fraudulenta o defraudación al Estado, pero solo por asociación ilícita correspondería una pena, si hay condena, entre 5 a 16 años de prisión. Y todavía le faltan 10 causas penales más. Es decir, el futuro que tiene por delante realmente es preocupante. Entonces, si uno esto lo liga con lo que está pasando, con el lanzamiento de la candidatura, con lo que se viene mencionando sobre una posible designación de un presidente que de alguna forma exonere de todos estos delitos o que le abra el camino, ¿no es cierto? Esa es la mala noticia. Es la cuestión que no hay que dejar pasar por alto. Te quiero complementar algo con relación a lo que pasó la semana pasada, que vos no estabas en el país y que esto que un poco, Adalberto, al principio del programa nos comentó sobre esta marcha y contramarcha de la Corte Suprema, que fue la de pedir el expediente a último momento y producir una suerte de incertidumbre con relación a si el juicio se iba a iniciar o no, porque el pedirle al tribunal oral el expediente implica que no se podía iniciar hoy el proceso. Además, cinco días antes. Claro, hubo un clamor, una cosa inédita en la Argentina, la indignación de todos los que somos agentes jurídicos fue enorme, pero la verdad que somos muy pocos, pero a partir de la indignación nuestra, me parece que esto empezó a circular por las redes y lo que produjo el cambio, algo muy interesante para analizar en otro programa, es la influencia que tienen las redes sociales hoy en los actores políticos y económicos. Me dejás introducir un dato allí, que creo que en change.org ha habido una petición que reunió más, casi 300.000 firmas, y no sé si sigue todavía. No, no, excelente. Esto fue, bueno, es importantísimo para que el oyente se dé cuenta de la importancia que tiene que nos comuniquemos por las redes sociales, sobre todo cuando hay hechos del príncipe que causan indignación. A partir de eso, que la corte después retrocede, trata de echarle la culpa a los medios, como siempre, la culpa era de la prensa monopólica y no de las decisiones del propio tribunal, pero anécdota aparte, empieza a circular algo que yo quiero dejar muy bien aclarado, que es la posibilidad de amnistía o indulto. Entonces, vamos a hacer una aclaración para el escucha con relación a qué es cada cosa. Cuando hablamos de amnistía, estamos hablando de un perdón de un delito, y ese perdón de un delito solo puede lograrse vía una ley del Congreso. Esa atribución del poder legislativo dictar una amnistía para aquellas personas que han cometido un delito y están en el curso de un proceso, o el proceso no es iniciado, pero están imputados de delito. Las últimas dos que ha habido importantes es la del 58 de Frondizi, con relación al peronismo, por la Revolución Libertadora, y la otra que es muy importante, sobre todo en estos días que acaba de morir el ex Procurador General Riggi, que fue en ese momento el Ministro del Interior que le impulsó de Cámpora en el 73, que fue un escándalo jurídico. Yo siempre lo cuento, que como abrieron todas las cárceles para que salieran todos los presos políticos, pero no se dieron cuenta que también salían los presos ordinarios o generales, salió Robledo Puch, y tuvieron que salir corriendo a buscarlo porque Robledo Puch no estaba amiteado. Yo era muy chiquito, pero... ¿Cuál es la diferencia con el indulto? La diferencia con el indulto, que es el perdón que puede otorgar el Presidente de la República, porque está establecido en la Constitución Nacional, para funcionarios o personas en general condenadas. Menem lo hace, no recuerdo bien si en el 89, 90 o 91, creo que en el 90 o 91, con las juntas militares y los tres cabecillas de montoneros, porque el ERP nunca fue juzgado, y lo hace después Dualde, antes de irse en el 2003 con Gorreal Merlo. No nos debemos olvidar, por una cuestión humanitaria. Aparentemente Gorreal Merlo tenía cáncer, fue el jefe del copamiento del regimiento de la tablada. Pero esta es la diferencia entre una cosa y la otra, para que tengamos claro los institutos jurídicos, que son muy diferentes. Con lo cual, si vamos a una amnistía, tendremos que ver si quisieran amnistiar a los funcionarios que hoy están procesados e imputados de delitos, si tienen cuero necesarios en las cámaras del Congreso para sacarla, y si vamos a un indulto, lamentablemente el Poder Ejecutivo va a tener que esperar que haya una condena definitiva de los funcionarios para poder indultarlos. Sí, evidentemente esta estrategia de la fórmula lanzada el sábado por la mañana, creo que se cae de maduro, que tiene mucho que ver con esto que vos acabas de señalar, y me refiero específicamente al caso del indulto, porque ¿quién puede otorgar el indulto de un funcionario? El presidente en ejercicio. Y si Cristina iba como presidente, y por ejemplo Alberto o cualquier otro como candidato a vicepresidente, y resultan elegidos, bueno, resulta que el presidente no puede otorgarse el indulto a sí mismo. ¿Es así o me equivoco? En realidad, para las cosas que hemos visto y que vemos en Argentina, podría ser posible que tuviéramos el caso del autoindulto. Sí, también está la posibilidad de que quien ahora, en una fórmula presidencial, aparece como vice, ante el corrimiento, de acuerdo a determinadas circunstancias o pacar previos, es posible que aquel que ingresa como vice pase automáticamente a ocupar la presidencia. Mira, Alfredo, yo en el 73 era muy chico, no recuerdo, pero sí recuerdo el indulto del 91, y fue un tema de arduo debate social, porque la sociedad se dividió mucho entre los que estaban a favor y en contra. No fue tarea fácil. Obvio que veníamos del problema que fue la primera junta del proceso de reorganización nacional, que fue toda la guerra antisubversiva y era, como bien dice Alberto, con un paralelismo con el franquismo y la guerra civil, cuestiones muy institucionales, muy duras de los países, pero fue muy fuerte. Yo no sé qué pasaría hoy en la sociedad argentina si hay posibilidades, socialmente hablando, de que un presidente indulte a funcionarios políticos tan acusados de corrupción como los que hay en este momento en el banquillo de los acusados. Creo que hay frenos inhibitorios en la sociedad que impedirían algún tipo de acto jurídico de esta naturaleza. Máxime, porque yo creo que lo que el partido de la expresidenta está tratando de hacer es captar electorado independiente, electorado mesurado, tiene su núcleo duro, al cual hasta puede llegar a ser esto. Me contaban que Dualde, o lo he leído en alguna revista, que Dualde sorprendió y creyó que era broma este tema, cuando él está tratando de arreglar el peronismo, que lo pusieran nada más y nada menos que Alberto Fernández. Él creía siempre que había habido un acercamiento hacia el peronismo y desde el peronismo, unido al kirchnerismo, iba a solidificarse una fuerza. Máxime después del triunfo de Schiaretti en Córdoba, que demuestra a mis ojos que realmente hay egoísmos difíciles de superar. No sé si hubiera ganado o no el radicalismo, pero realmente estos fueron egoísmos personales. Dejame que acá me pasa a la producción una serie de noticias de último momento y que las dé a conocer para quien no se pueda estar escuchando en este momento. Una de ellas es que elevan a juicio la causa por la estafa de Sueños Compartidos. ¿Se acuerdan del tema de Sueños Compartidos, las Madres de Plaza de Mayo, los Shock Lender? Shock Lender. Te agrego algo, si ves las fotos de las personas que acompañaron hoy a la expresidenta, en la primera fila está Ebe de Buenafine. Bueno, debe ser una de las imputadas o de las que serán sometidas a juicio seguramente por la responsabilidad que le cabía por estar al frente de las Madres de Plaza de Mayo, que eran quienes recibían los fondos que después no fueron utilizados en su totalidad para los fines preestablecidos. Otra novedad es que la compra ilegal de una empresa privada a Chicones finalmente se hizo la audiencia en casación para revisar la condena a Amado Boudou. Por supuesto que no está el resultado de esta audiencia porque se celebró la audiencia y ahora seguramente casación se expedirá al respecto, pero al fin se llevó a cabo creo que con pocas posibilidades de que se cambie el rumbo de la resolución. En definitiva es un buen funcionamiento de la institución porque si todo lo que sea confirmación o reforma o revisión, todo lo que sea una revisión es importante. Y un dato de color que nos trae Infobae que nos dice que con los contratos adjudicados a Lázaro Báez por la obra pública de los cuales estábamos hablando antes, se podrían haber construido más de 1.300 escuelas. Es decir, se quedaron con 1.300 escuelas o el destino prioritario que uno le quisiera haber dado. Es decir, cuánta gente, cuántos alumnos se han quedado sin su dosis de inversión presupuestaria con un destino adecuado, correcto. Nos queda poco tiempo, no sé si quieren agregar algo más, sino vamos a cerrar el programa por hoy diciéndoles que ahora, a continuación, el programa que viene, el vecino nuestro, es Voces y Memorias, que está a cargo con la conducción de Hernán Dobri. Y bueno, nos despedimos hasta el martes próximo. Nos despedimos hasta el martes próximo. Y agradecemos a Marcelo Camerini por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor Camerini. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.